venga ahora la espalda copiar aquí va la espalda cuidado la espalda va hasta aquí hasta la línea central vale entonces yo tengo que esta línea traer me lo hasta aquí y esta línea va hasta aquí cuidado vale ya está bueno copiar y ya cojo esto esto es el mismo costado que el delantero y aquí va por aquí y va hasta aquí pues ya tengo la espalda me llevan un poco más pero después ya lo recortó no pasa nada lo dejo aquí al lado y ahora voy a hacer el canesú venga copiar y va bueno ahora lo lo pondré todo con líneas enteras estoy cogiendo más de la cuenta no pasa nada y esto simplemente lo que hago es recortar 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 esto recortar esto y evidentemente yo quiero líneas enteras pues yo hasta aquí vale y ya tengo de esto lo voy a desplazar f 8 y lo voy a poner aquí porque después lo voy a desdoblar que más puedo coger pues ya tengo el canesú yo tengo la espalda tengo el delantero tengo la tapeta el bolsillo copiar o entonces copiar el bolsillo lo puedo poner por ejemplo aquí mismo y que más y el cuello por supuesto copiar aquí aquí estaba partido y aquí entonces copiar esto lo puedo poner aquí más o menos ya que va bueno ya lo tengo ya tengo sacadas las piezas yo aquí voy a empezar ahora a sacar el espejo la sacada simetría antes de incluso de a d de formarlo como patrón en no pues me ha salido bien no hay pico aquí en el centro está bien este también quiero sacar la simetría y ya lo tengo aquí suprimir suprimir pues está bien lo veo bastante bien y aquí está todo bien esta línea lo que la quiero entera todo de un tirón ahí porque además desplazar la voy a querer voy a sacar también la el espejo el delantero no esto ya está también bien y se acabó ya lo tengo todo ahora simplemente tengo que formar como patrón hay de señora le tengo que decir al ordenador esto es son patrones y tienen que identificarlo entonces formar patrón puntos y ya está formado se pone en verde porque yo lo tengo en verde yo puedo incluso cambiar el color y dos veces y se cambia perfectamente se ha cambiado perfectamente ya está como patrón y aquí y ahora además le doy aquí desdoblar porque yo quiero desdoblar esto y mira ya tengo aquí la espalda completa incluso ya puedo utilizar las herramientas específicas de desplazar cuando está el patrón digamos formado lo colocó aquí y esto lo colocó también más o menos por aquí vale bien ahora vamos a formar la espalda la espalda perdón el delantero aquí tengo esto lo tengo casi individualmente porque tengo ahí esas líneas que me sirven de referencia ahora veréis porque lo hago sé yo lo tengo formado y ahora le digo aquí hay marcas pues quiero decirle que esto que aquí este que yo un punto y aquí otro punto ya puedo quitar estas líneas y se acabó mira yo lo hago de esta manera porque me resulta más rápido aquí no me gusta no me gusta esto no pasa nada aunque esté formado como patrón f3 lo voy a afinar un poco f f3 primero voy a guardar ahora simplemente lo estoy afinando un poco me gusta mucho más así y aquí pues también me da vale pues si yo veo que está pues mira no me voy a complicar cojo y esto suprimir me da igual que está formado como patrón copiar porque sé que es la misma curva entonces f3 aquí ya lo tengo esta y ahora hago el es de hago el espejo la simetría f8 le digo que sí que me la borre la original y desplazar y esto ahí y ahora tan rápido como coger y forma de nuevo esto como patrón y se acabó ya está bien venga forma también como patrón esto que es la tapeta ahí lo tenemos y listo ya tenemos todas las piezas formadas y ahora vamos a poner los datos el hilo y tal por ejemplo yo voy a empezar por el margen de costura yo tengo aquí costura y aquí vale tata tal aquí no hay pinza igualar para mí un centímetro designar esta costura va antes esta costura va antes esto lo dejo así porque está bastante cuadrado terminar botón derecho igualar igualar voy a poner en el bajo uno y medio asignar y le digo que esto y esto botón derecho designar estaba primero está y lo demás lo dejo terminar lo hace bastante bien aquí igualar igualar terminar aquí en el bolsillo antes de hacer el bolsillo voy a hacer una copia del bolsillo y debería haber hecho también una copia de digamos del cuello pero bueno es porque a mí me gusta hacer plantillas de planchado de los bolsillos para que queden perfectos entonces hago duplicar y tengo aquí una copia ya incluso formado como patrón y todo que será digamos una plantilla pero además voy a hacer una copia de lo que es la tapeta postiza del delantero y el cuello aunque tenga margen de costura se lo voy a quitar margen de costura aquí tenemos una herramienta para deshacer la costura ya se lo he quitado porque porque quiero utilizarlo como patrón para entre telas vale para que no llegue al margen de costura no es necesario que llegue tan que lo ocupe todo entonces vale pues ahora sigo con margen de costura esto ya estaba tenía margen de costura venga e igualar y de fina pues uno y medio a asignar botón derecho vale esto aquí esto esto para el hombro tata así aquí y ahí están botón derecho terminar y ahora también voy a hacer la tapeta que sería a igualar yo lo voy a hacer de esta manera botón derecho terminar y ya lo tengo también con margen de costura y todo aquí este talón no me gusta bueno pues el talón es el encaje de costura vale no me gusta pero yo algunas veces el el programa hace uno digamos unos talones que no me gusta entonces lo hago de esta manera lo que hago es como una perpendicular ese sí que es correcto si yo cojo la herramienta de moverlo no ha pasado nada perfecto ya está ya tengo todo esto será esto será entre tela entre tela y esto será una plantilla de planchado lo demás esta es la tapeta de delantero que será con simetría bolsillo que también el delantero también el cuello que será por dos el canesú que el canesú que el canesú bueno en esta se podría poner por dos si se puede poner por dos si se quiere perfectamente y o incluso por uno y la espalda bien ahora vamos a poner por ejemplo la dirección del hilo pues yo el bien si hacia abajo le voy a decir que unos 40 voy a poner doble sentido pero esto también depende del tejido si es un tejido que lleva una dirección pues no se puede poner con doble sentido o no se debería solamente con un sentido aquí voy a poner ocho ahí está y aquí voy a poner 3 ahí lo tenemos el bolsillo voy a poner 10 delantero vamos a poner pues 40 ahí lo tenemos y aquí voy a poner 25 ahí está aquí se puede poner también si se puede poner de hecho se debería poner por el tema de las marcadas que debería tener la dirección del hilo vale entonces aquí es más pequeñito todavía esto sería 1.5 imaginarse es nada opa la ahí lo tenemos y el bolsillo creo que no lo he puesto bueno ahora le pongo el margen de costura en el bolsillo porque no lo he puesto aquí 10 me da cuenta ahora margen no pasa nada aquí yo pongo uno y medio igualar porque para el planchado es mejor tener un centímetro y medio que uno para para mi punto de vista y en la boca del bolsillo le voy a dar dos y medio para hacer un como un dobladillo redoblado aquí aquí botón derecho terminar ya lo tiene ya tener el margen de costura que más ya tengo esto el hilo ahora vamos a poner por ejemplo los datos del patrón bueno por los datos del patrón en este caso por ejemplo la espalda mira blusa mao 38 mira espalda se puede poner lo que se quiera aquí blusa cuello mao mujer voy a copiar esto y para tenerlo siempre ya aquí no hace falta esto es 0.8 que se vea más grande aceptar ahí lo pongo en un lado donde yo considere esto sería canesú y aquí pongo lo mismo lo mismo aquí aquí puede ser doble sí podría ser doble le voy a poner doble el canesú ahí está aquí esto también puede esto sería cuello control v aquí crear pieza o por dos porque da igual y aquí 0.3 porque tengo una pieza pequeña y las letras no pueden ser muy grandes el delantero esto sería delantero control v crear pieza de simetría por supuesto porque necesito una del derecho uno del izquierdo aceptar aceptar ya lo tengo aquí la tapeta aquí lo tengo esto sería tapeta aquí esto crear simetría por supuesto y sería por dos cuidado y esto sería 0.3 aceptar ahí lo tenemos bolsillo el bolsillo esto sería bolsillo control v crear pieza sí o poner dos da igual porque como el bolsillo simétrico pues daría igual ahí está si alguien me quiere preguntar que me vaya preguntando porque veo que hay muchos mensajes no sé si es porque tenéis problemas con la conexión o algo o si queréis hacer alguna pregunta yo el chat no lo voy a mirar porque por eso lo hacemos así si no haríamos estas clases en youtube lo hacemos para que se podáis comunicar conmigo vale con lo cual no cortarse vale este bolsillo venga pues Tania adelante gracias gracias a ver te preguntaba Javier buenas tardes buenas tardes dime te preguntaba hablaste hace un momento de la tecla F11 en realidad no conozco exactamente cuál es la función y me gustaría también si pudieras explicarnos o decirnos qué otro qué otro atajo de tecla sería necesario para agilizar el trabajo bueno atajos puedes personalizar tu teclado como tú quieras de hecho si entras en youtube porque lo de los atajos es una cuestión de autocad de acuerdo no es de patroneo entonces yo tengo por ejemplo la L como línea yo tengo la D como desplazar tengo muchos atajos pero yo decido yo puedo poner la línea que en vez el atajo en vez de ser la L pues la P lógicamente intento utilizar una letra que tenga que ver con la palabra línea pero bueno si hay otra que coincide pues puedes poner LI por ejemplo es como la C yo tengo para copiar tengo CP copiar pero la C la tengo para círculos vale yo cojo y doy C enter y se me ha conectado círculo vale no perdón SP line SP line antes la tenía como SP pero ahora le doy a S enter y ya lo tendría como SP line ¿por qué? porque yo he ido y lo he cambiado puedes poner todas las letras personalizadas y eso depende de cada uno ya vale bueno en realidad tendría que averiguarlo yo no conozco mucho autocad bueno yo tampoco sabía y me fui a y en YouTube hay un montón de de tutoriales que te enseñan es muy fácil pero a ver yo yo lo cambié no hace mucho eh y no no es difícil simplemente que alguien te lo explique no es difícil ok lo del F11 es rastreo vale para mi rastreo es como ¿qué explico? para mi es que rastreo Elisa para ti ¿qué es rastreo? se lo estoy preguntando a una alumna que ella ¿qué hará algo? pero ¿cómo? en el programa es lo que me pregunto ¿perdón? que rastrear es rastrear algo pero no pero rastrear sí es lo mismo es rastrear pero para mi rastreo es evitar tener que coger por ejemplo todas estas todas estas herramientas que la gente utiliza tanto yo no la utilizo para nada de hecho la tengo ahí oculta porque yo lo hago todo desde el ratón ¿vale? veo que es rapidísimo todo claro todo es muy rápido claro esta es la gracia esta es la gracia que todo es muy rápido pero bueno tendría que hacer tendría que hacer un tic de esto porque es largo no es fácil el rastreo al principio de entender pero cuando le coges el truco es maravilloso sinceramente pues te voy a esperar porque en realidad me gustaría trabajar como lo haces tú pues ojalá 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 eso es lo deseable quizás hasta me dé un viajecito mayor que a tu escuela no no hace falta si yo las clases las doy online en directo yo antes había preguntado por Elisa y Elisa está está en Sevilla y ha dado conmigo el curso de patronaje avanzado desde su casa es que no hace falta si te quiere venir a Mallorca te puede venir a Mallorca pero bueno yo da igual que esté en Mallorca que esté como se dice en la conchinchina total que tengo familia en Mallorca por eso decía bueno tienes una buena excusa entonces vale bueno pues voy a seguir estos serían ya los datos y los tal 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 ahora me faltaría algo muy importante los piquetes dibujar piquete ahí piquete gracias de nada un placer aquí piquetes aquí aquí yo debería haber puesto un piquete que sería para hacer la vuelta vale para hacer la vuelta de hecho si yo veis que yo no lo tengo partido y yo pongo los piquetes donde tengo partido hay un se llama poner punto de escalado vale voy a buscar donde está esto aquí está añadir punto de escalado yo le voy a decir que primero tengo que saber la numeración de de esto esto es el 8-9 vale entonces yo le tengo que decir que yo quiero un punto de escalado aquí vale y desde el punto de inicio 9 si hacia adentro pero mira no me complico para mí es mucho más fácil poner punto de escalado esto indicar el punto y le digo desde aquí para allá a 4 aceptar y ya está ¿veis? ya me ha puesto el número y todo 10 y yo voy a hacerlo esto mismo lo voy a hacer aquí porque lo voy a necesitar para hacer la vuelta y no lo he puesto botón derecho porque el botón derecho recupera la última herramienta ¿vale? e indicar punto yo digo desde aquí para adentro 4 aceptar todo lo estoy haciendo con rastreo aquí indicar punto con rastreo 4 aceptar y ya lo tengo ya tengo para poner los piquetas ahí entonces ya puedo quitar la numeración y